hola y bienvenido a mi canal soy Wishi y en el vídeo de hoy te muestro los productos que más estoy usando este mes para mi skin care hola chicos hoy os vengo a mostrar mi skin care el que me ha estado usando durante el mes de mayo y el que quiero seguir usando a lo largo de todo el mes hasta que termine vamos a comenzar con los productos para cuerpo para cuidar la piel de mi cuerpo normalmente uso casi siempre la misma rutina lo que voy cambiando son los productos normalmente me folio la piel dos veces en semana hay veces que sólo una si veo que no lo necesito y a continuación de la ducha siempre aplico una cremita o muestro el foliante que estoy usando ahora estoy usando este de mercadona de la línea elixir de otom lo tengo ya casi que gastado fijaros este está ya descatalogado pero fue de mercadona de mi línea favorita cuando lo iba a descatalogar año pasado me compré un montón creo que todavía me queda uno dura unos tres años sin abrir para que os hagáis una idea o sea no está mal estado que sea del año pasado y me encanta es un esfoliante basado en azúcar de lo mejor que yo he probado en mercadona a ver si lo vuelven a traer este año para el otoño porque es un producto económico y que funciona súper bien pues este producto lo uso normalmente miércoles y domingo si no tengo mucho tiempo dormir pero porque voy con prisa pues ya no me lo aplico pero el domingo siempre y tras ducharme me aplico esta crema que es también de la misma línea como dije también compré un montón de hecho me los compraron mis padres cuando iban a descatalogarlo ya me dije tráeme todas las que queden porque es que es maravilloso ya no me quedan muchas creo que tengo una en casa de mis padres y aquí creo que tengo una o dos más de las mejores cremas tiene manteca de karité de las mejores cremas que tiene de las que ha tenido nunca mercadona mucho mejor que la del lineal fijo a ver si nos ven los de mercadona y la vuelven a traer pues esto es lo que hago toda la semana dos veces o una si ya no tengo tiempo y está prácticamente a diario os muestro ahora la crema de manos que estoy usando es esta de primar y la tengo ya en las últimas le quedan para dos o tres días sí sí eso que está ya que está para cortarla ya no sale nada esta es de una edición especial deciros que los cosméticos de primar normalmente no me gustan sólo no son de una calidad como buena no voy a decir lo que realmente pienso porque es una palabrota pero no no voy a este sí está bien que es una edición especial que era más caro pero no no voy a ir dejando los cosméticos de allí no os recomiendo que probéis ninguno cuando la termine no no voy a repetir tengo una cuando termine no no compro más os muestro ahora productos de higiene productos de higiene estoy usando que me pregunté algunas veces este gel íntimo de mercadona también lo tengo ya casi terminado no es el mejor del mercado pero para lo poco que vale funciona bastante bien entonces no es un producto que está por aquí que seguramente vuelva a a usar después para el cabello traigo tres cositas para el cabello si invierto más dinero ya compro productos de parafarmacia o de alta gama porque en los geles no hay tanta diferencia no hay prácticamente un gel económico bueno este es para de gine íntima o el gel de baño normal con de mercadona o una marca así como uno de alta gama y sólo invierto el dinero pero el cabello sí porque se nota entonces os voy a explicar mi rutina en los fines de semana el sábado o el domingo según el día que me lave el cabello uso este champú anti caspa que es de bichy de parafarmacia este champú me ayuda mucho mucho con la caspa me la quita lo que pasa es que es bastante agresivo por eso sólo lo uso una vez por semana y tras aplicarlo sólo usar una mascarilla esta es la versión para cabello normal a graso me gusta mucho lo probé primero en una muestra que me dieron una muestra esta grandota me gustó y me compré el más grande por eso también a ver si la marca da más muestra porque si algo nos gusta pues podemos comprarlo está ya por aquí estaba casi entero y el resto de la semana cuando me lavo el cabello uso este de kerastat que es para cabello largo este es un producto muy bueno deja el cabello súper liso súper suave muy agradable llevo ya casi tres años usando kerastat y me encanta cuál es el problema porque uso dos porque tengo mucha caspa y este producto no específico para la caspa entonces me quita muy poca o no me quita yo tengo mucha mucha de ir al dermatólogo o sea que es un problema que no es una exageración entonces tengo que usar un producto específico porque si no tengo muchísima muchísima caspa entonces entre semana uso este es unas dos veces de semana y el fin de semana uso este y por último os voy a mostrar el acondicionador que estoy usando ahora que este no me gusta lo estoy usando porque lo quiero quitar de en medio que estos de ritual este de la del ritual of me lo tengo ya veis que como está ya está prácticamente terminado esto es una muestra de luz vendría en lo que fuera en alguna revista o en cualquier sitio o me lo regalaría no me acuerdo dónde lo pillé pero ya os digo que no me gusta no que sea un producto malo en sí no huele bien y eso no pero es calidad supermercado al doble o triple de precio para comprarme algo de esta calidad es que es la misma que el supermercado huele muy bien pero que no es ni kerastán ni bichy ni nada es mucho mucho peor y es como de supermercado costando dos o tres veces más por tanto chicos no no los recomiendo y yo los cojo de la revista si no hubiera revistas que no directamente yo no los compraba aunque vamos que sé que son caros y que mucha gente le gusta pero a mí estos productos me resultan igual que cualquiera de fructis o de pantén así que no no voy a repetir cuando se acaben los de la revista porque vaya cogiendo no lo voy a comprar el desodorante que estoy usando ahora es este de libre de mercadona también que es el de avena delicado a mí me va muy bien y es económico lo habéis visto muchas veces en el canal a veces uso el de sane otras veces uso este me va bien es económico así que repito muchas veces y probarlo creo que no llega hace tiempo este lo compré en lo empecé a usar en marzo el 10 de marzo por lo que está casi gastado no sé si este mes si no entra este mes en productos terminados nada es que no sé si es que le queda nada está por aquí estarán o está casi terminado es un producto que yo creo que no cuesta no llega al euro no me acuerdo lo que pagué pero seguro que no y funciona súper bien para mí deciros que mi marido lo ha probado y a él no le funciona bien a él se le queda corto pero a mí me va muy bien así que seguramente volverá al canal porque es que estas son reposiciones es un producto que me gusta y que de vez en cuando lo compro continuemos ahora con el rostro productos para el rostro en primer lugar muestro la protección solar que suelo usar llevo años usando ecrán y casi siempre repito me va muy bien esta protección solar 50 y la uso algunas mañanas y sobre todo por la tarde si voy a salir por la tarde me la aplicó antes de salir de casa y a veces también por las manos va muy bien y la veis muy poco en el canal porque claro es que me compro formato grande tardo mucho en gastarlo por eso no lo veis pero sí sí uso siempre protección solar con las cremas las cremas de mañana siempre y también uso aparte la protección solar por la tarde o si me he aplicado la crema por la mañana temprano y voy a salir a lo mejor a la una pero normalmente es si voy por ahí por la tarde y ahora que llega el calor mucho más para limpiar mi rostro estoy usando esta pasta de jabón realmente es una pasta pero es como un un poquito más denso que un gel mirad la veis este es un producto japonés ahora de todas formas lo se puede meter para no desperdiciar productos este es un producto maravilloso los limpiadores japoneses son de los mejores que hay en el mercado este lo compré allí en japón de hecho no es comprado en en tiendas online han comprado allí físico y lo empecé a usar el 1 de marzo fijaros está un poquito más de medio se va viendo ya que lo estoy usando bastante lo uso a diario toda la mañana y algunas veces cuando me desmaquillo y hago la doble limpieza maravilloso desde luego si lo veis en algún sitio porque sé que me veis también desde méxico y eeuu en españa no he encontrado tienda física que lo venda si conocéis alguna me lo decís para que vaya y reponga porque ya he gastado cuatro lo que pasa que siempre no lo veo en el canal porque esto lo usaba allí cuando vivía en japón y cuando cada vez que voy me compro uno o dos y cuesta en torno a seis euros que no es un producto tampoco ni ni caro es que no es que para lo grande que ella está un poquito pero aún son 100 120 gramos esto es un bote ya veis del tamaño de casi de mi cara y maravilloso sé que hay web que venden comética coreana que lo que lo venden como yo no lo he comprado allí no puedo recomendar ninguna en particular pero que si lo queréis probar si lo veis o lo queréis pedir en ese tipo de web pedirlo porque no vais a arrepentir un producto genial y ya os digo que cuesta menos de seis euros buenísimo como tónico en este momento estoy usando este de la mes lo veis así verdoso porque tiene alga en su composición creo que además el primer ingrediente es especial específico para las pieles grasas y si veis pues ya tengo casi un tercio gastado lo compré en el corte inglés este es un producto muy 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 bueno pero es muy caro y muy potente si no tiene la piel super grasa como la tengo yo y realmente no lo pruebeis porque es muy potente si lo queréis probar a ver si os pueden dar una muestrecita vaya que no os guste sé que lo venden en varias perfumerías es un producto maravilloso pero muy caro entonces no sé si voy a volver a repetir porque es que esto ya la mere de lujo si queréis algo parecido que no es tan no es tan bueno como este pero es también muy bueno probar clinique es del estilo de los tónicos de clinique pero mucho más potente pero mucho más de hecho desde que lo uso los poros los tengo mucho 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 más limpios que se nota que es mucho mejor pero es terriblemente caro por eso no sé si volveré a comprarlo no lo porque no me guste sino por él por el precio pero funcionar a mí me funciona os muestro ahora es foliante normalmente me folio una o dos veces por semana igual que el rostro miércoles y domingo si no lo necesito no lo hago los miércoles y uso dos productos uno para labios y otro para rostro os voy a mostrar el de labios lo habéis visto en varias ocasiones este creo que de cosmética es lo mejor que tiene primer pues costaba unos 50 ahora lo han subido os dejo el nombre escrito abajo del marshmallow huele súper bien está basado en azúcar y no sé si lo veis que lo tengo ya casi que casi que gastado me queda otro porque cuando compré el primero y me gustó compré dos de reserva y volveré a comprarlo esto creo que es de lo poco que merece la pena de primar veis el precio aquí 150 y que lo abrí el 4 de diciembre me va a durar unos seis meses y para el rostro estoy usando este de revuel es un exfoliante un poquito como como a café este lo compré en primor súper barato me costó un euro y yo luego me costó tan barato porque lo estaban descatalogando antes costaba un euro y medio ahora creo que el revuel tiene exfoliantes pero no los he probado estoy con este y hasta que no termine no voy a comprar otro va muy bien está por aquí para que hagáis una idea está más o menos la mitad y lo abrí el 1 de enero siempre suelo poner la fecha para tener controlados los cosméticos que no se me caduquen este es un producto como he dicho muy barato y que funciona muy muy bien no es tan bueno como digo como los de alta gama pero es que por un euro no voy a encontrar nada mejor pero si lo veis lo queréis probar yo creo que no os vais a arrepentir porque además es que vale muy poco y si no os gusta pues tampoco es una pérdida es muy poquito muy poquito dinero pero si los veis ya lo voy yo creo que os va a gustar ahora muestro un producto que no me gusta pero lo estoy usando por gastarlo porque no es económico y realmente este se merece es una palabrota en su definición es el serum revitalis de l'oréal no me gusta y prácticamente no funciona pero no funciona lo único que hace hidratar un poquito la piel yo llevo usando crema desde hace 20 años o sea desde que desde los 17 no sea que un producto me puede ir bien me puede ir mal me puede gustar no me puede gustar pero sé cuando una cosa funciona no funciona buena o mala y esto de bueno no sirve para nada prácticamente para nada estoy muy 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 enfadada con este producto lo primero es que no es económico a mí me costó 16 euros y pico y yo digo que es que lo estoy usando porque claro tengo ya fijaros que está está gastaste que lo estoy usando porque me costó 16 euros y pico y lo voy a gastar no voy a tirar el dinero si hubiera costado 3 euros estaba en la basura con eso lo digo todo es que no funciona y yo he visto en algunas youtubers que 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 bueno y que bien maravilloso hay que sorpresa se lo ha regalado una perfumería teletienda o sea por eso bueno un día hablaremos de las colaboraciones por eso yo hago tan pocas porque la mayoría de cosas que me ofrecen son cosas las que yo no creo y si yo no creo en ella no le voy a poner mi nombre porque me regalen algo yo no soy así hay otras que son las tres tiendas pero yo no y sobre todo quien lo recomienda siempre siempre se lo regalan no no tienen mucha publicidad de este producto que lo real invierta más en la fórmula del producto y menos en la publicidad de él porque cuando algo es bueno el boca a boca va pero esto de bueno te digo lo voy a gastar porque me costó 16 y pico que no es y eso en primor que donde lo compré que si lo compré en otros sitios vale más de 20 o sea no ni lo recomiendo ni lo vuelvo a comprar ni me ha gustado ni que prácticamente funciona es que no a ver no es tan malo como el de kueishi que sé cuando vaya a casa de mis padres 6 y creo que lo voy a tirar porque es que no pero hombre que no que no que es que esto es un paso en mi rutina que me lo podía saltar claramente porque no no funciona prácticamente lo que hace hidratar un poquito un poquito la piel y ya os digo que yo llevo 20 años echándome crema todos los días y hay ser un que es que te lo ha hecho y te no lo recomiendo y lo gastaré porque no voy a tirar el dinero pero que conmigo el rey tal y no vuelve vamos que no lo quiero ni regalado seguimos con cuidado para el rostro os voy a mostrar lo que estoy usando de contorno de ojos estoy ahora con este destilado de que day where hay como lo muestro lo abro estos son mini lo tengo ya no sé si llega a ver si está ya el pobre casi que he gastado yo creo que en unos días vamos para el fin de semana está terminadísimo este acordáis los compré en la tienda que tiene estilado de en las rosas billy que me sale a tres euros cada cosilla muy económico por eso compré varios porque por tres euros es un tercio del tamaño de venta y no sé si cuesta veintitantos euros o 30 depende de donde lo compre huele muy bien es un producto que me gusta es el mejor del mercado no pero por este precio es el mejor para mí repetiré después para el resto del rostro estoy usando de la misma línea destilado de el de de web este tiene factor de protección 15 esta crema me gusta bastante lo que digo tampoco es la mejor del mercado de hecho otras destilados de me gustan más pero esta de las más económicas que tienen este es como la de entrada si eres más jovencita que yo pues te lo recomiendo que lo pruebe yo ya creo que me compraría la la gama ya un poquito más superior pero yo digo que por tres euros es que siempre usaría este me queda otro ya nada más si me seguí desde hace tiempo sabéis que llevo desde noviembre intentando gastar mini mini todas los mini la muestra es por eso en productos terminados hay tanto pequeñito ya se está anotando y el cajón está muchísimo más libre pero me lo quiero quitar todo el tamaño mini de encima cuando la termine me queda otra y cuando la gaste ya me cojo el de corte la protección solar que compré que es también protectora ahora que ya necesito la protección solar más alta porque no en julio no voy a poner un 15 necesito mucho más esto es más para el invierno si te pones debajo una una protección solar o encima ya ni lo sé es que sabéis lo que pasa que si la protección solar es lo último que te aplica que como yo tengo la piel tan grasa si me aplico esta más la que he enseñado antes me derrito horrible no puedo entonces mi último paso es este no es la protección solar y si no uso este pues ya sí cojo la la protección solar que os he mostrado antes y de crema de noche pues estoy con otro mini estoy con esta crema que es nueva de mac que es la de skin canvas van que fue un regalo por compra en druni os acordáis tenéis el vídeo en el canal esta crema la verdad es que me gusta mucho el primer día que la probé la uso solo de noche porque como no tiene protección solar sólo la uso de noche cuando la probé el primer día digo está bien pero tampoco veo nada especial pero ahí usando la varios días se hace efecto y te deja la piel muy 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 suavita muy suavita y te ayuda bastante con las imperfecciones me ha gustado y quizá la compre cuando termine porque sabéis como estoy aquí con mini hasta que no ha sido un poquito el cajón no voy a comprar más crema pero es una posible que yo me compraría a lo mejor en el black friday porque en el black friday suele hacer más del 35 por ciento de descuento y comprarlo directamente a ellos en páginas como primor o druni más suele tener en torno al 20 por ciento de descuento pero en el rap friday le meten en la página web bastante descuento y suelen darte regalitos muestras por compra entonces es cuando la compraré pero me ha gustado fijaros la voy a abrir de color blanco ya se ve ya se ve el fondo veis yo creo que en esta semana la terminó me va a durar en torno a tres semanas que aunque lo veáis pequeñitos que tiene tiene bastante producto y ya por último os voy a mostrar un producto que uso para hidratar la piel que lo uso cuando me desmaquillo aplicando la doble limpieza cuando primero me aplicó el bueno los ojos el aceite luego lo limpio con jabón con el con este de aquí no tengo un específico para la doble limpieza uso el limpiador de aceite de senka que es aceite me lo quito y después aplicó porque ese limpiador de senka es muy muy bueno también japonés pero me gusta para que no quede absolutamente nada y nada de grasa uso este después pues en esos momentos cuando luego lo hago para que mi piel no se reseque uso este agua de rosa de la marca del y plus de mercadona esta me costó tres euros y medio si no recuerdo mal ya os la voy a mostrar un poquito huele súper bien y ya digo que bien que agradable me encanta y cuando la termine repetiré porque es un producto que ya digo vale tres euros y medio y para esos momentos sólo la uso cuando cuando me desmaquillo porque realmente mi piel es grasa no necesita casi nunca una extra hidratación pero cuando me desmaquillo si me gusta dejarme la piel bien hidratada porque que la tenga grasa no quiere decir que no necesite hidratación si te ha gustado mi vídeo por favor no olvides dejarme un like y suscribirte al canal si ya no lo has hecho por aquí te dejo una lista de reproducción sobre vídeos de la y matemática nos vemos en el siguiente chao